...el 9, Yurskob, tercera el 4, Febril, quinta el 5, Callejera Ten, cuarta el 5, Callejera Ten, quinta el 10, Interesadas Pá, sexta el 2, Chorra. Largaron. Rápido, hacemos la vanguardia por el lado de la pista, el 1, junto al 2, por fuera de la sala buscar el 5, el 7, más abierta el 6, por dentro el 4, más atrás el 11, el 9, el 3, cierra la marcha el 10, con todos los primeros metros. 2 y 5, ahora luchan cabeza a cabeza por la primera ubicación, los dos cuerpos quedan, la número 7, se viene arrimando por el lado de la pista, el 4, más atrás quedan el 11 y el 6, apareadas. Van en busca de la demarcación de los 600 metros, 5 y 4, ahora luchan cabeza a cabeza por la primera ubicación, a 3 largos, los en el número 7, por dentro el 2, abierta el 11, más atrás el 6, muy abierta del fondo, el 9, el 3, cierra la marcha el 10, pisaron a la competidora, la recta final, 4, 5, 5, 4, continúa luchando cabeza a cabeza por la primera ubicación, a varios cuerpos queda la número 2, descuenta los últimos 300 metros para el disco, el 4, por fuera pequeña, la ventaja sobre el 5 que se resiste, muy abierta la carga del 9, también del 3, por dentro queda el 2, 150 metros finales, el 4 mantiene ventaja sobre el 5, rápido, del fondo viene el 3 y el 9, 50 metros para el disco, el 4, pequeña ventaja sobre el 5, por fuera del 3, van en busca del disco, el 3 y lucha, les tira ventajas, al 9 que pasa el segundo lugar, después 4 y 5 y cruzaron al disco. Dividendos de segunda carrera, a ganador por la número 3, 3 con 45, a segundo 2 pesos, a tercero 1 con 55, número 9, a segundo 2 con 55, a tercero 1 con 60, número 4, a tercero 2 con 95, apuesta exacta, 3, 9, 35 con 90, imperfecta, 3, 9, 9, 3, 14 con 80, trifecta, 3, 9, 4, 99 pesos con 10, la doble, 3, 3, 8 con 90. La doble, 3, 9, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 2